Hola, soy Ginette Jerez y estoy feliz de estar contigo en este 2022. Te quiero invitar hoy para que participes de mi primer seminario online que va dirigido a todos esos emprendedores y emprendedoras que este año le apuestan al éxito y al emprendimiento. Así que participa de mi seminario online. Donde quiera que estés, vas a poder tener esta clase magistral y maravillosa. Vas a recibir además todos los materiales y vas a recibir tu certificado de haber participado en este maravilloso seminario. Es la oportunidad de aprender a trabajar la parafina en gel sobre madera. Hoy los tips que te daré de la parafina alemana también sobre madera. Un proyecto que podrás personalizar para tu clientela. Recuerda que este es el año del éxito, pero debes colocar dos cosas muy especiales. Las ganas y los deseos de aprender siempre cosas novedosas para que enriquezcan tu emprendimiento. Así que agenda tu cupo, aparte ese espacio y el 16 de febrero nos vemos. Un beso gigante y mil bendiciones.